Las autoridades de salud de México confirmaron que el país superó las 20.000 muertes por coronavirus y más de 170.000 contagios acumulados desde que se declaró la pandemia a finales de febrero pasado. Además, actualmente existen 62.245 casos sospechosos que están en protocolo de laboratorio. Así lo confirma José Luis Alomía, director general de Epidemiología de México. Así también, lamentablemente, 20.394 personas han perdido la vida hasta el momento a consecuencia de las complicaciones que sabemos genera esta enfermedad y que sobre todo se enfocan y afectan a los grupos de riesgo, personas vulnerables que también hemos estado refiriéndonos en estas conferencias. Y es que el país se encuentra desde el primero de junio pasado en una etapa de nueva normalidad, que opera con base en un semáforo epidemiológico de cuatro colores que determina las actividades que se pueden realizar y las que siguen detenidas para evitar la propagación del coronavirus. Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud. La ocupación hotelera en el nivel rojo, en el nivel máximo de riesgo, debemos detener en los hoteles las áreas comunes cerradas y una ocupación máxima hotelera del 25%. México es el tercer país de América con más muertes a causa del virus después de Estados Unidos y Brasil, y el quinto lugar en casos confirmados detrás de Estados Unidos, Brasil, Perú y Chile, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. Epidémico para COVID.